Todos conocemos algunos de los cuadros del más famoso artista post impresionista Vincent van Gogh. Los más conocidos son sus autorretratos, la noche estrellada, los girasoles, la habitación o la terraza de café por la noche. En esta ocasión queremos presentarte otro de sus cuadros, pero primero recordemos quién era. Vincent van Gogh en sus 37 cortos años de vida pintó 900 obras, entre ellas 43 autorretratos y 148 acuarelas y realizó más de 1.600 dibujos. Siempre luchó por seguir pintando con el único apoyo de su hermano, con quien mantuvo una extensa relación epistolar. Su vida estuvo llena de disgustos familiares y amorosos, los que atormentaron y degradaron su salud mental. Sus obras son expresivas, coloridas y llenas de relieve con la materialidad del óleo que invade sus escenas cotidianas que el artista prefería pintar in situ. Tras dejar el hospital psiquiátrico en el que se había ingresado voluntariamente, Van Gogh, vuelve a tratarse con el Dr. Gadget al norte de Francia, donde pasaría sus últimas 10 semanas de vida en las que además pintaría 70 cuadros. Entre ellos queremos destacar el cuadro de 94 x 74 centímetros de la iglesia de Auvers-sur-Ausse, disculpen mi francés, les dejamos acá escrito el nombre de la obra, que se encuentra en el Museo d'Orsay en París, Francia. La iglesia se alza sobre una colina levemente elevada. El cielo es de color azul profundo, un azul cobalto puro, que se refleja en las amplias vidrieras del edificio. La parte superior del cuadro está iluminada brillantemente por el sol, pero la iglesia misma está cubierta por su propia sombra, y ni refleja ni emana de ella ninguna luz propia. Como todas sus obras, ésta nos deslumbra con su naturalidad en la técnica característica del autor, pinceladas presentes en un paisaje reconocible y ameno, con una energía un tanto sombría y vinculada con el deseo y la imaginación, a pesar de que su autor afirmaba pintar la realidad tal como la veía. ¿Conocías esta obra de Van Gogh? Vamos a ver el video.